Estrategias que suman, programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, ¿eh? 17 con 5 minutitos exactamente, jornada bellísima hoy en la ciudad de Buenos Aires, hay 27 grados 4 de temperatura, a ver, hay quienes dicen que hace calor, pero bueno, estamos en verano, ¿qué quieren? Básicamente, ¿eh? La humedad está bien, normal, 44%, la presión es de 1010,1 y hay un poquito de viento, viento del sector norte, no se habla, no se adelanta, o por lo menos no se anticipan lluvias, eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros estamos dándole comienzo a estas nuestras estrategias que suman, ustedes saben, estamos hasta las 6 de la tarde repasando lo que son los hechos más trascendentes y que nos llevan justamente a las cosas y a los buenos resultados, a las cuestiones positivas. Les recuerdo, como siempre, que estamos aquí a través de Ecomedios, en AM1220, que tenemos habilitadas lo que son todas las redes sociales, nos pueden encontrar, por supuesto, en lo que es todo nuestro portal de noticias, en la web, Ecomedios.com, todo junto, en Twitter también, Ecomedios 100220, también estamos en Facebook, en YouTube, lo mismo, lo mismo que Estrategias que suman. Nos pueden encontrar en Twitter, tenemos el blog, por supuesto, Estrategias que suman, en Twitter es Ecusuman, donde ustedes pueden repasar absolutamente todo, estamos en YouTube, donde se van subiendo todas las notas, y por supuesto, aquí a través de lo que es el mismo portal de la radio, está todo el programa, completito, completito, por las dudas, si ustedes se quedan con algo, que lo quieren volver a escuchar, o por ahí, que hace bien repasar lo que son algunas informaciones. Les cuento que en un ratito vamos a estar abordando temas que están relacionados, por ejemplo, con todo aquello que tiene que ver con la misma participación social, el poder acercarse, el llevar adelante, el resolver cada una de las cuestiones, saludar a los amigos, compartir lo que son los momentos gratos aquí en la radio, y así a la distancia, estoy saludando ahí a Juan Domingo Palermo, que también viene aquí a trabajar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué les cuento a ustedes? Que ya tenemos enganchado, como se dice habitualmente, a nuestro primer entrevistado, que es el licenciado en Comunicación Social, es de la Universidad de Córdoba, pero además es el jefe de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social Cooperativa de Olsim Argentina. Agustín Heredia Barión está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Mabel Travert, te saluda. Hola, Mabel, equipo. ¿Cómo les va? Muchas gracias por el contacto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, contame cómo está Córdoba en el día de hoy, a ver cómo, si estamos más o menos parecidos acá como en Buenos Aires. ¿Qué es? Mira, de a poquito va levantando la temperatura nuevamente, así que estamos con una tórrida tarde de verano. Bueno. En realidad es primavera, todavía, pero bastante cálida. En buena hora, en buena hora. Bueno, contame y contanos a ver cómo está marchando este neumatón aquí en toda la Argentina, que sé que han tenido, entre otras cosas, en los últimos tiempos, también registros y participación, perdón, allí en la provincia de Mendoza, además de estar en el norte argentino y demás. Contanos, por favor. Sí, la verdad que para nosotros es un gusto, cada vez que nos solicita mayor información sobre esta actividad que nos estamos dando a cabo en Argentina hace bastante ya, que son los neumatones. que no más ni menos que una maratón de recolección de neumáticos fuera de uso, de cubiertas que, en el mejor de los casos, pueden llegar a terminar en tratamiento sanitario, pero si no bien sabemos que terminan a la orilla de una ruta, en cualquier lugar, menos en el lugar que nosotros hagamos y que después se incorpora un proceso productivo. La verdad que, como le decía Mabel, hemos tenido la posibilidad de trabajar en el norte del país, en Jujuy, con un éxito excelente, articulando el trabajo con una empresa privada, como somos nosotros, BioCycle de Holstein, en conjunto con las comunidades y también con los gobiernos locales y provinciales. Puntualmente, los últimos neumatones que hemos hecho, se han llevado a cabo en Mendoza, como bien vos mencionabas, y trabajamos en conjunto con otras instituciones. Me parece que ahí tiene que ver un poco también con el espíritu de tu programa, de estrategias que suman, de trabajar mancomunadamente y la verdad es que el neumatón es un producto de eso. En este caso, en Mendoza pudimos trabajar con ADERP, que es la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña, que es una zona muy activa de Mendoza, y articulando también con otras fundaciones, como la Fundación de Grupo América y la Fundación Badaloni de la empresa Andesmar. Decime una cosa, Agustín, una vez que se hace la recolección de todos estos neumáticos en desuso, ¿cuál es la utilidad que se le da? Porque yo sé que también esto después sirve para lo que es un tema de construcciones y demás. ¿Cómo es el recorrido que tienen? Totalmente gracias por la pregunta, para explicar un poco lo que técnicamente se llama coprocesamiento, que es incorporar, en este caso, un residuo que termina siendo un insumo para otro producto, en este caso, para el cemento. Nosotros incorporamos, en este caso, el neumático, a través de nuestra empresa Giusai, que es una empresa que hace gestión sustentable de residuos, que está puntualmente, no solamente en Mendoza, sino que también en Jujuy, en Córdoba. Y lo que hacemos es incorporar el neumático, imagínense uno cubierto en desuso de cualquiera de los autos de ustedes, se incorpora al horno, forma parte de la combustión, sin dejar ningún tipo de residuo, y se incorpora después, linealmente, finalmente, a nuestro producto base, a nuestro torto estrella, que es el cemento. Entonces, digamos, para clarificarlo y no ser tan técnico, es utilizar, en este caso, un residuo que, como les decía al principio, puede terminar en un enterramiento sanitario, en el mejor de los casos, con un tiempo de degradación que no baja de los 500 años, costando mucho espacio y demás, y nosotros lo incorporamos a un proceso productivo, en este caso, a la producción del cemento. Ahora, decime una cosa, Agustín, ¿qué pasa con el tema de... Porque me imagino que para la construcción o para el armado de un neumático, tienen que tener algunos productos. ¿Qué pasa con una cuestión con lo que son los temas de contaminación y demás? Como bien te mencionaba, por el sistema, el coprocesamiento es una combustión totalmente completa, con lo cual no se generan residuos ni se genera ningún tipo de gas tóxico. Está todo controlado. No siempre vemos la salida, nosotros estamos hablando de que esto forma parte de nuestro producto, base, que es el cemento que tiene los más altos estándares de calidad, con lo cual nosotros lo sumamos a nuestro producto, ¿no? Entonces, somos los primeros interesados que sea con las normas ambientales correctas y con los estándares de calidad que no solamente nosotros queremos, sino que también el mercado de gas tóxico. Ahora, con la cantidad y con los millones de toneladas, justamente, que se llevan a lo que es cada uno de este proceso, ¿en qué se utiliza después el cemento? ¿Tiene también algún destino? ¿Esto puede ir a lo que son áreas con necesidad? ¿Cómo se... o entra en el mercado directamente? No, el, digamos, la producción de cemento, ya sea con combustibles comunes o fósiles, en este caso con residuos, es el mismo, el producido es el mismo, no es que haya una bolsa etiquetada y una forma u otra, ¿no? Sí, sí. Es el cemento que comúnmente todos conocemos y que vemos formando parte de esa estructura y de la vivienda de todos y cada uno de los barrios. Ahora, haciendo un mapeo, por lo menos un repaso de lo que es cada uno de los lugares, a ver, uno habla de lo que son los 80 millones de toneladas de residuos que piensan y que tienen programado llevar adelante de recolección de acá al 2030. ¿Cómo va el programa hasta ahora? ¿Cuántas toneladas han logrado reciclar? A ver, la verdad que nosotros nos ponemos en estándar año a año cada vez más altos. Los resultados de estos últimos años han sido muy buenos, puntualmente para que vos, tu equipo y los docentes tengan dimensión. Puntualmente, por ejemplo, en este último leumatón que hicimos en el parque Rodríguez Peña en la zona de Rodríguez y Mendoza, logramos acopiar 30 toneladas de neumáticos en lo que va del año 2019 puntualmente en Mendoza. Hemos casi llegado a las 140 toneladas de neumáticos. Lo verdad que los números son muy buenos, siempre hay mucho más por hacer y la verdad que puntualmente en el caso de Mendoza, como te decía, el Estado se han acumulado con otras fundaciones, con otras instituciones, con el gobierno que tiene una ley de gestión responsable de este caso de los neumáticos fuera de uso. Los municipios que se han plegado a este trabajo, bueno, nosotros tenemos muchas expectativas de que estos números sigan creciendo y la verdad que no solamente en Mendoza, sino, por ejemplo, en Jujuy también los números son muy muy grueños, así que pensamos a ir trabajando en este sentido, a ir trabajando con otras instituciones, a ir avanzando con los gobiernos provinciales y municipales porque, bueno, el tema de los residuos es un tema que nos toca a todos y debemos seguir trabajando en la educación, en este caso en la economía circular que es más bien que poder utilizar un residuo de algún progreso productivo o, en este caso de los neumáticos incorporándolo a otro y sin generar residuos aparte. Ahora, la misma firma, la misma empresa Geocycle, ¿dónde está? ¿Está solamente acá en Argentina? ¿Está en otros países? ¿Tiene el mismo estándar de desarrollo? ¿Lo llevan adelante? ¿Cómo es el tema? Sí, a ver, Geocycle, el Google que Holstin, Geocycle es una empresa de Holstin que está en todo el mundo y viene trabajando el procesamiento dependiendo de las condiciones culturales, muchos lugares con diferentes avances, ¿no? La verdad que nosotros estamos muy contentos con los avances que estamos teniendo en Argentina y obviamente en otros lugares del mundo avances y comerciales son muchos más más sostenidos en los últimos años, pero bueno, es que es un tema de trabajo, son trabajos a largo plazo y la verdad que nosotros al ser una empresa muy altamente nuestra posibilidad de hacer impact y traer buenas prácticas en otros lugares del mundo en Argentina y en este caso en el Matón es una de esas, La posibilidad de que en este caso los neumáticos por uso no terminen en enterramiento, no terminen en una esquina, no terminen en el caso sobre todo en el norte en épocas estivales acumulando agua y siendo vectores de mosquitos de chikungunya zika y demás, ¿no? Es justamente un riesgo para la salud allí en el medio. Decime una cosa, ¿cuánto hace que está en funcionamiento el neumatón acá en la Argentina? En la Argentina hace ya tres años que estamos trabajando con los neumatones y la verdad el éxito es muy bueno y estamos convencidos que se ha existido no solamente depende de que en este caso una empresa privada tenga a mano esta solución ambientalmente sostenible sino de relacionamiento con otros públicos con los gobiernos con las comunidades con otras instituciones me parece que ahí está ahí está el elabón fundamental para que las cosas avancen. No, es que justamente es un trabajo y es una tarea en conjunto, ¿no? donde cada uno de los integrantes de la sociedad estamos hablando de el norte argentino a ver, estamos hablando de Salta, de Jujuy estamos hablando de Mendoza ¿qué otras provincias también podemos mencionar donde ya se haya llevado adelante parte de lo que es el accionar del programa? Mira, nosotros hemos avanzado particularmente en Jujuy en Mendoza hemos hecho algunas experiencias también en Salta y tenemos hemos realizado contacto con muchos gobiernos hasta los últimos meses de ciudades más chicas ciudades más grandes para seguir avanzando a ver, por mencionar que puntualmente en el caso de Mendoza que es un poco lo que tenemos más fresco hemos trabajado con ciudades más chicas ciudades más grandes hemos trabajado con Mendoza Capital con Luján de Cudo con Tubudá General de Arra y Peña y para darte un dato de color interesante uno de los últimos neumatones que hicimos en Jujuy se hizo la quebra de Humahuaca ¿no? Ah, qué lindo una zona tan querida no solamente por los jujeños y por los norteños sino por toda Argentina y por el patrimonio de la humanidad entonces es fundamental como te digo Mabel el trabajo mancomunado con otras instituciones y colaborar colaborar de cerca de la comunidad quien participó y planteó la posibilidad de poder hacer este neumatón en la quebra de Humahuaca fue no solamente el Ministerio de Ambiente de Jujuy sino también la comunidad haberlo visto en los medios que no sé que se había hecho en San Pedro y nos dijeron ¿por qué no la quebrá? nos organizamos para ir con el camión recolectando en cada una de las localidades que forman parte de este corredor turístico y la verdad que los resultados fueron muy buenos Agustín la recolección la hacen ustedes directamente de eso se encarga cada uno de los municipios es un trabajo en conjunto ¿cómo se resuelve? Dependiendo del tamaño de los municipios y la cantidad de neumáticos que se puedan recolectar hay municipios que quizás por el tamaño que tienen buscan un punto de acopio durante la semana acopio en esos neumáticos un lugar seco y a reparo y al finalizar la semana nosotros vamos con el camión y cargamos todo ese material eso lo vamos viendo la verdad que la logística la vamos viendo dependiendo de la zona dependiendo de la cantidad de neumáticos que a peor uno piense que se puedan recolectar pero la logística nos encaramos nosotros la logística es el punto de acopio de cada ciudad de cada localidad y llevar esos neumáticos a nuestros hornos digamos en el caso de Mendoza a Capdevil y en el caso de Junjuy a la localidad de Puesto Viejo básicamente ¿ustedes buscan las localidades o son los mismos referentes locales los que se contactan con ustedes como para poder llevar adelante el desarrollo? Mira la verdad que eso no es tan lineal generalmente así como estamos haciendo esta nota con vos tengo muchas notas en diferentes medios radiales digitales escritos entonces muchas veces los que nos proponen nuevos neumatones son la Secretaría de Ambiente la Dirección de Ambiente de cada localidad de cada provincia y después también han dado muy activos las diferentes comunidades los diferentes intendentes los jefes comunales que ven y dicen ¿por qué si tal ciudad lo tuvo no lo puede tener eso también? y la verdad que es muy interesante cuando las comunidades se apropian de poder en este caso acceder a una solución sustentable en cuanto a puntualmente en este caso los neumáticos que la deus vos sabés que uno va escuchando y yo te voy escuchando con lo que es el desarrollo y automáticamente a uno se le empiezan a plantear a ver hay agrupaciones sobre todo en lo que es la zona sur del país por ejemplo hay una agrupación que se llama Limpiemos Ushuaia que están llevando adelante y es parte de la misma comunidad que lo desarrolla como también está la red argentina de los municipios frente al cambio climático que hace muchísimo muchísimo trabajo eso a ver se me ocurre ¿no? o sea es como para poder unir básicamente lo que son los puntos como para hacer un trabajo en conjunto específicamente nosotros estamos convencidos estamos convencidos de que la articulación el trabajo en conjunto y salida de la competencia de la cooperación es fundamental ¿no? y lo hacemos sobre todo a través de la Fundación Holstein que tiene dos focos de trabajo uno de los focos de trabajo es justamente la economía circular y es de donde desde Fundación Holstein apoyamos y desarrollamos estos neumáticos justamente para trabajar en conjunto con Geocycle y hacer un poco también de docencia en cuanto a que puntualmente en este caso como te decía los neumáticos fuera de uso pueden tener un destino final sostenible que se incorpora a la producción del cemento en este caso y que son una solución que está mano que existe que es real y que está probada que es sustentable bueno y además entre otras cosas es parte de una ayuda y un apoyo para lo que es la misma comunidad ¿no? o sea el poder mantener entre todos un planeta y un lugar más limpio para subsistir y para vivir ¿no? ni más ni menos ni más ni menos y yo siempre digo lo mismo y parece casi como una frase nosotros tenemos un contrato de alquiler de esta casa que es la tierra pero además es un contrato que no tiene renovación el día que se termina el contrato se termina y se termina o sea que lo tenemos que mantener sí o sí totalmente bueno es un llamado como para que todos para que todos nos pongamos ahí en el medio además entre otras cosas que hace hace muy poquito la semana pasada fue justamente el día del voluntariado internacional y esto es algo que se está reconociendo y que se lleva adelante en lo que es todo el mundo no es algo que se le ocurrió a alguien por ahí en el medio porque acá hay un planteo ya desde lo que son las mismas Naciones Unidas y demás para tener en cuenta lo que es cada una de estas cuestiones específicamente no es lo que pasó en la cumbre del cambio climático ahí en Madrid pero bueno o sea hay que tener en cuenta que hay que apoyar y ayudar absolutamente todos para que estas cosas se resuelvan totalmente hay que en pos del desarrollo sostenible cada uno poner su granito de arena y nosotros estamos convencidos que con los neumatones ayudamos a eso también Agustín un placer hablar contigo y por supuesto acá lo que se puede hacer desde estrategias que suman contá con ellos ¿sí? Muchas gracias por el tiempo por el llamado y bueno lo mismo para vos y por supuesto que el comienzo del 2020 sea con más neumatones en el medio ¿ok? Seguramente en pod eso trabajamos muchas gracias un abrazo enorme gracias era Agustín Heredia Barión dialogando con nosotros justamente aquí en lo que son nuestras estrategias que suman les recordamos que eres el jefe de asuntos públicos y responsabilidad social cooperativa de Olsin Argentina el grupo Olsin que entre otras cosas es el responsable de GeoCycle ¡Gracias! 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 Ahora en Estrategias que suman Fundación Salud en Defensa del Usuario de Obras Sociales y Medicina Prepaga Un espacio más de responsabilidad social Doctor Horacio Faillace ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo está Mabel? Mucho gusto de escucharla Bueno muchísimas gracias lo mismo digo lo mismo digo Se escucha bien porque estoy en el celular Se escucha perfecto como si estuviéramos acá charlando con un café de por medio Horacio ¿Cómo está y qué es el defensor de la salud? Bueno el tema es es un funcionario que está creado desde el año 2007 pero que fue una institución lamentablemente desaprovechada así arranco con el titular cuando se dicta el decreto 1427 en el año 2007 que crea la superintendencia o reorganiza la superintendencia de servicios de salud dentro de ese decreto se establece se instituce este cargo este funcionario que es el defensor del beneficiario el defensor del beneficiario no voy a leer todas las funciones que puede cumplir pero básicamente tiene la la función de representar a los beneficiarios del sistema de salud en sede administrativa y judicial estoy leyendo naturalmente una vez agotado el procedimiento previsto en la normativa vigente y ante una orden emitida por el superintendencia de servicios de salud por vía en un acto administrativo ¿qué quiere decir? este funcionario que está dentro del organigrama de la superintendencia del servicio de salud está facultado para intervenir para representar a los beneficiarios tanto de las obras sociales como de la empresa de medicina prepaga cuando existe un reclamo desatendido tanto por la prepaga como por la por la por la empresa de salud ahora bien el tema es el siguiente que como lo acabo de leer el funcionario para poder actuar necesita el beneficio la autorización de un de un acto administrativo de la superintendencia de salud con lo cual me pregunto como va a como va a autorizar la superintendencia de salud un acto administrativo para que este funcionario la demande está hecho al revés me parece o sea es casi casi como empezar por la cola sin haber visto la cabeza digo yo francamente a mi cuando lo vi cuando lo estudié me desconcertó naturalmente porque dije ante esto frente a que estamos y concluí que estábamos frente a una creación superflua porque merece la labor de control que debe hacer la superintendencia de servicios de salud que es muy importante y hubiera sido realmente importante que el defensor de la salud o el defensor de los beneficiarios hubiera sido un funcionario reconocido legalmente para actuar con independencia frente a la superintendencia de salud este funcionario todavía está vigente nunca supe quién lo cubría el cargo ni qué ni nunca trascendió qué habían hecho pero bueno ya han pasado 12 años parece ser que qué locura es una locura porque entre otras cosas a ver y a uno acá también se pone a pensar primero lo que es la desatención o la falta de atención directamente para una necesidad tan primordial como es un tema de la salud segundo y acá nos vamos a poner también el tema si hay un funcionario que está designado y acá también yo me pongo a pensar debe estar cobrando un sueldo digo bueno supongo 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 simplemente no lo quiero afirmar claro solamente digo que acá yo lo que advierto es una desidia injustificada y han pasado dos gobiernos tres le diría y nadie nunca esto ya está escrito en aquel librito que yo escribí en el 2007 y nunca nadie me replicó ni me dio ninguna explicación ni a mí ni a nadie ¿no es cierto? supongo que el cargo seguirá cubierto y con la misma inocuidad desde hace 12 años qué vergüenza porque realmente es eso es una vergüenza y además es una tomadura de pelo directamente básicamente para quienes somos los habitantes ¿en qué libro está? ¿nos recuerdan el título del libro Horacio? la primera edición del sistema de salud obra social y medicina prepaga pero la primera y la segunda están agotadas en febrero saldrá la tercera bien vamos a estar atentos entonces al respecto Horacio un placer como siempre bueno muchísimas gracias Mabel y le mando un cariño muy grande otro enorme para usted gracias adiós era el doctor Horacio Fayazel es el director ejecutivo de la fundación salud AR dialogando con nosotros aquí en estrategias que suman ¿de qué estábamos hablando? del defensor de la salud estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecohd.com punto ar ecohd.com punto ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte love is in the air everywhere I look around love is in the air every sight and every sound and I don't know if I'm being foolish don't know if I'm being wise but it's something that I must believe in and it's there when I look in your eyes love is in the air in the whisper of the tree love is in the air love is in the air in the thunder of the sea and I don't know if I'm just dreaming don't know if I feel sick but it's something that I must believe in and it's there when you call out my name love is in the air love is in the air love is in the air when the rising of the sun love is in the air when the day is never done and I don't know if you're a illusion don't know if I see it too but it's something that I must believe in and you're there when I reach out for you 7.34 35 minutitos en este momento una jornada con 26 grados y dos décimas de temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires la misma sensación térmica no se habla de lluvias pero si nosotros a través de lo que son las estrategias que suman les vamos contando los datos y los detalles positivos equipo completito ahí Carolina Moyo ayudándonos con lo que es todo el tema de las comunicaciones y Gerardo Subirana si estamos todos estamos todos como corresponde aquí en el medio y estamos dispuestos a saber qué pasó en Madrid con la cumbre del cambio climático la cumbre la conferencia de las partes la COP25 el ingeniero Manuel Jaramillo es ingeniero forestal egresado en la Universidad Nacional de la Patagonia la Universidad San Juan Bosco y además es el director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina Manuel buenas tardes gracias por atendernos Mabel Travert te saluda hola buenas tardes Mabel un gusto saludarte a vos y a la audiencia muchísimas gracias Manuel ¿qué pasó en Madrid? pasó poco realmente tuvimos una de las conferencias más largas de la historia que se extendió casi dos días más desprevisto y lamentablemente no se llegaron a los acuerdos que el planeta necesita y que la naturaleza y las personas necesitamos para estar por debajo del aumento de temperatura de 1,5 grados que sería el aceptable para que la vida siga siendo tal como la conocemos en el futuro ¿no? ahora hay una cosa que es impresionante porque cuando uno va viendo los datos la temperatura sigue aumentando esto significa entre otras cosas cómo se va degradando lo que es parte del ecosistema cómo se van disolviendo más allá de que pueden parecer imágenes que uno dice es casi como una imagen de una película los bloques de hielo que se van desprendiendo el aumento de las aguas o sea es terrible ¿en qué no se pusieron de acuerdo? ¿cómo puede ser que no se pueda llegar a un punto de unión en ese sentido? bueno esto que escribís que todos percibimos y que vemos en el día a día en las noticias está fuertemente refrendado por la ciencia ¿no? claro entonces lo primero que no se ponen de acuerdo es en responder o dar respuestas políticas a la información científica disponible que sea desabrumadora hay todavía un desconocimiento un descreimiento podríamos decir del sector político sobre la ciencia y sobre todo hay poca intención de actuar en consecuencia lo que más ha limitado esto es que los países que emiten más del 45% de las emisiones de gases efectivos verdaderos Estados Unidos Arabia Saudita China India Brasil tomen compromisos de mayor ambición climática ¿eso qué quiere decir? compromisos de reducir más fuertemente sus emisiones para el próximo periodo a 2030 y eso entonces como los que más emiten no se comprometen impide que los que menos emiten si lo hagan o si lo hacen que su aporte sea mucho menos significativo por otro lado la conferencia de las partes de cambio de la convención de cambio climático como toda la conferencia de las partes de las ciudades unidas implica que se llegue a acuerdos plenos no es por votación ni es por consenso entonces hasta que todos los países no se pongan de acuerdo estas declaraciones de mayor ambición no va a haber un aumento significativo en estas compromisos de la emergencia del verdadero y tampoco compromisos fuertes de financiamiento del aporte del dinero necesario para que estén estas reducciones estas son las diferentes negociaciones que no avanzaron en Madrid y que de alguna forma fueron pospuestas para la próxima conferencia dentro de un año en reunidos esperamos realmente que con mayores resultados porque si no el ejercicio meramente de reunir para discutir y no acordar no parecía ser muy conducente para el estar de la humanidad no y además Manuel acá hay una cuestión entre otras cosas recordémosle a la misma audiencia que esto porque se hizo en Madrid porque indudablemente esto estaba programado y correspondía de acuerdo a lo que era agenda que se hiciera en Chile pero justo sucedió todo lo que fue este conflicto social allí en Chile por lo tanto se trasladó esta conferencia mundial sobre el cambio climático a Madrid específicamente ahora ¿cómo puede ser que los representantes de por lo menos no sé a lo mejor me equivoco son casi 200 ¿no? 200 países que se reúnen 196 bueno 196 yo le regalé cuatro encima ¿cómo puede ser que haya referentes que son lamentablemente los que después terminan poniendo y cuando uno está hablando y yo te escuchaba recién estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de China estamos hablando de Arabia Saudita estamos hablando de la India que mueven economías de una significación realmente impresionante ¿cómo puede ser que ellos terminen cooptando lo que es una situación a nivel mundial? bueno justamente tiene que ver con el poder político y económico puesto por encima de las necesidades ambientales y naturales no solo de sus países sino de la humanidad ¿no? y es ahí donde hemos sido poco eficientes de alguna forma en lograr que la naturaleza y las personas tomen la relevancia que tienen que tener para que incidamos sobre las decisiones políticas y económicas lamentablemente estos países tienden a pensar que en el corto o en el mediano plazo su supremacía económica o política podría ponernos por fuera de los riesgos climáticos pero eso es mentira digamos cuando el planeta cambia su dinámica climática global cuando el planeta modifica sus patrones de temperatura de humedad de vientos implica acciones negativas sobre el global de la sociedad entonces lo que hoy están haciendo estos países es comprometer también la calidad de vida y la vida misma de sus propios habitantes y eso pareciera ser que no se entiende y pareciera ser también que la sociedad civil en sus reclamos a pesar de que este ha sido el año más fuerte con la enorme participación de la juventud de los riesgos climáticos no logra despertar el interés de los políticos para actuar en consecuencia y eso es muy preocupante ahora acá hay una cuestión Manuel en el medio que uno lo recuerda básicamente cuando fue y ya hace unos cuantos años de esto la asunción del presidente de los Estados Unidos Donald Trump cuando dijo que en realidad lo del tema del cambio climático era nada más que una una gacetilla de prensa que era todo un invento por parte de los mismos periodistas allí en el medio ahora si uno ve como hay una degradación de todo lo que son las mismas estructuras yo creo que los periodistas o quienes tenemos medios de comunicación o estamos en medios de comunicación no somos eruditos como para poder llevar adelante lo que es un cambio de esa naturaleza digo no me parece ahora en los mismos países van a terminar sufriendo lo que es una degradación porque por ahí a lo mejor pueden no sé hacer un juego de cintura y evitar lo que es un riesgo más grande pero amén de que las consecuencias después van para los que somos los más chicos sí bueno de hecho ya lo están sufriendo y un poco lo que bien indicás vos muchos países piensan que con sus medidas de adaptación al cambio climático basada en el uso de recursos de empresas ingenieriles y demás van a ser preservados pero eso deja justamente a las poblaciones más vulnerables aún dentro de esos propios países fuera de esa protección y ni hablar dentro de los países que no tienen medidas económicas para desarrollar esas medidas de mitigación por otro lado también sorprendió en esta cumbre en particular siendo Estados Unidos un país que anuncia que a partir del año que viene va a estar fuera del acuerdo de París que haya puesto tantas trabas este año para el avance de las negociaciones y que haya sido tan escuchado entonces pareciera ser que Estados Unidos no solo no está dando soporte al acuerdo de París sino que está obrando fuertemente para que no se avancen los acuerdos necesarios que si él si bien el país no comparte otros países sí y creen que son necesarios para modificar positivamente algo tan importante como el futuro de la humanidad y de la naturaleza del planeta Ahora Manuel ¿cuál es la porque lo hacen más allá de que sea una no sé un pensamiento político y demás pero tiene que tener algún rédito tienen que sacar una ganancia al respecto o sea ¿cuál es la moneda de cambio que ellos tienen en este caso? Básicamente lo que el problema que tenemos aquí es el cortoclasismo con el cual piensan y actúan los gobiernos de la mayoría de los países ¿cierto? con las excepciones y la visión de mediano o largo plazo la mala visión de mediano o largo plazo que se tiene sobre los impactos climáticos aquí tenemos un error político el impacto del cambio climático ya no es de mediano o largo plazo el impacto del cambio climático es hoy y va a ser hoy y mañana y todos los días en la vida de aquí al futuro y también el cortoclasismo que usan los gobiernos es un arma de doble filo porque al actuar con políticas de corto plazo los partidos las fuerzas políticas se encuentran con que en cada proceso de elecciones tienen conflictos porque se manifiestan problemas que no habían sido considerados por ellos entonces mi sugerencia sería a los partidos políticos encontrar la visión del mediano y largo plazo como parte de la propuesta de la propuesta de soluciones que son las que la sociedad realmente necesita y por las cuales se van a ser votados o no votados entonces es un juego de tiempos y de percepción de estos tiempos ahora cuando uno se pone a revisar lo que son los planteos vos estabas mencionando recién hablamos de Estados Unidos hablamos de China hablamos de Brasil hablamos de la India donde tienen y empiezan a poner trabas o vallas para lo que son modificaciones y cuando uno se pone a pensar y cuando uno ve por ejemplo hablando de la India lo que es la misma situación social que viven y que padecen uno no puede entender que miren no sé no llegan ni a la punta del nariz con lo que es la mirada o sea ni siquiera de mediano plazo ahí bueno ahí tenés situaciones bien distintas en la India con una enorme cantidad de población por debajo de la línea de pobreza o de la indigencia necesidades básicas fortemente insatisfechas el mensaje es nosotros tenemos que seguir consumiendo carbón o tenemos que seguir transformando los suelos para producir agricultura porque tenemos que mejorar las condiciones de nuestros habitantes en general una cosa nos lleva a la otra en general el sobreuso de los recursos naturales o la promoción de las energías no renovables no mejora la calidad de vida de las personas porque tampoco mejora los ingresos en las cuentas públicas eso lo hemos visto aquí también en la Argentina en la Argentina tenemos 200.000 hectáreas de desforestación por año tenemos supuestamente la joya de la vaca muerta y tenemos casi un 40% de pobreza y tenemos las provincias con mayor pobreza que son las que más desforestan generalmente es una constante a nivel global el sobreuso y el mal uso de los recursos naturales nunca lleva al desarrollo y por otro lado tenés el modelo de Estados Unidos donde lo que ocurre ahí es que el gobierno no quiere pedirle a sus votantes que pierdan los supuestos privilegios como por ejemplo tener un chile barato y vehículos de 8 cilindros o tener un consumo ineficiente de energía éxica donde no se promueve las energías renovables o donde no se promueve la eficiencia y la reducción del consumo el error más grande de este modelo es asociar consumo con desarrollo y eso tiene que separarse o sea no necesariamente consumir más es estar más desarrollado sino que hay que consumir de manera más inteligente de manera más eficiente y de manera más responsable con la capacidad productiva que realmente tiene nuestro planeta bueno porque hay una cuestión que es tan simple y tan sencilla como que la naturaleza sabe lo que hace ¿no? y aparte bueno la naturaleza se autorregula tengamos en cuenta que estos cambios que se están generando obviamente están llevando a riesgo de tensión a muchas especies está hablando de la sexta tensión masiva y más de la historia lo más probable lo más probable es que aún en la catástrofe más importante pueda ser por el cambio climático puede ser que desaparezcan muchísimas especies incluida la especie humana pero el planeta va a seguir estando el planeta ha sobrevivido a enormes catástrofes de la extinción de los dinosaurios o los cambios en los periodos geológicos en los cuales las erupciones de los volcanes y demás han modificado el planeta pero no lo necesita no necesita la especie humana no necesita lo que la especie humana le hace y tenemos que entender que lo que estamos poniendo en riesgo no es al planeta sino a la humanidad y a la enorme variedad de biodiversidad que nos acompaña en este viaje con el tiempo y el espacio ahora en medio de todo esto la pregunta que ya la vez pasada justamente también la habíamos estado charlando aquí en el programa y todo más lo que está pasando en Brasil con todo lo que es el tema de la deforestación lo que está pasando allí en toda la zona de la Amazonia y además el presidente de Brasil también pareciera que va a la par de lo que son algunos planteos específicamente porque tampoco frena lo que es una cuestión y nosotros lo padecemos por lo que es un tema del cambio justamente con las inundaciones el cambio que tiene que ver con los climas y todo lo demás también lo tenemos aquí en Sudamérica insertado totalmente bueno y ahí justamente se mezcla esta ambición de un desarrollo que es a escala planetaria un desarrollo que excede los límites planetarios también de alguna forma hay algunas cuestiones más mesiánicas de la disponibilidad de los recursos para el uso del hombre por encima de la naturaleza hay diferentes cosmovisiones de alguna manera que intervienen en este pensamiento político y el LACNAR desconocer que agredir la naturaleza en pos de un supuesto desarrollo es una posible mala solución para hoy y un enorme problema para mañana la verdad que no es políticamente apropiado ni económicamente lógico y obviamente habría que analizar si éticamente también no es cuestionable lamentablemente los discursos políticos plagados de simbolismos y buscando llegar a diferentes sectores de la sociedad logran adhesión por personas no informadas por gente que no está comprendiendo la realidad de la situación y eso lleva a que haya esta situación no solo en China sino en China sino en China Manuel lo último que te pregunto o sea ¿cuándo se hace la próxima cumbre? El 3 de noviembre del 2020 en Glasgow en el partido de la República 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 realmente también las presidencias de las cumbres tienen relevancia y en este caso creo que Chile al no poder actuar en su propio país al venir de un proceso político y social complejo al tener que interactuar de alguna manera con España que si bien no actúa como presidencia actúa como host posiblemente haya perdido un poco el interés de los países también hay que reconocer que lamentablemente los países latinoamericanos no suelen tener impacto en el traccionar el compromiso de la República bueno esperemos esperemos que al hacerse allí en el Reino Unido por lo menos por lo menos los países europeos en ese sentido tienen un registro bastante bastante diferente de lo que pasa en este caso en particular con ya hablemos con Estados Unidos con China con India básicamente como para poder con los países árabes específicamente lo que tiene que ver con el cambio climático si hay también muchas negociaciones entonces justamente puede haber la posibilidad de incidir sobre las decisiones climáticas a partir de poner en la mesa formal o informal otra serie de decisiones más de geopolítica y sin duda los países con mayor poder tienen mayor posibilidad de lograr más compromiso de todos los países en el tema climático y ambiental en general bueno crucemos los dedos y que así sea por lo menos Manuel un placer hablar contigo y como siempre por supuesto te lo digo y lo marco o sea las estrategias que suman aquí a disponibilidad como para que se pueda difundir todos bueno muchísimas gracias buen comienzo de año era el ingeniero Manuel Jaramillo el director general de la fundación Vida Silvestre Argentina dialogando con nosotros aquí en Estrategias que suman vamos a aprovechar los minutos que nos quedan tenemos casi ocho minutitos hasta el cierre de nuestro programa para hacer como siempre un repaso de lo que son las principales noticias sobre responsabilidad social en este martes 17 de diciembre nuestro programa 141 hoy 16 años impulsando el voluntariado corporativo en Argentina formado por colaboradores y ex colaboradores de Banco Galicia ya se han implementado 269 proyectos beneficiando a 87.076 personas de todo el país su objetivo es dar soluciones a las necesidades de sectores marginados y vulnerables de la sociedad a través de proyectos sustentables de mejoras de infraestructura o equipamiento e instituciones de bien público de las áreas de nutrición salud educación y empleo el informe de gestión del programa interactivo de ayuda por regiones PRIARE no solamente reseña el desempeño económico sino que además refleja el impacto social que poseen las mejoras desarrolladas por los voluntarios de Banco Galicia PRIARE forma parte de espacios de intercambio tanto a nivel nacional como internacional estas estrategias permiten ampliar el alcance de las iniciativas y seguir contribuyendo con la comunidad también fue convocado por la International Association for Volunteer Forte la IAVE para presentar su caso en la séptima conferencia regional para América Latina e integró el compilado de buenas prácticas de voluntariado corporativo del Instituto de Estudios Financieros el IAF de España Mujeres Empresarias PYME avances y retrocesos por cuarto año consecutivo la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires a través de su rama Mujeres Empresarias premia el liderazgo la participación y el emprendimiento de la mujer empresaria bonaerense en siete categorías responsabilidad social innovación tecnológica nuevo emprendimiento emprendimiento sustentable profesional empresaria trayectoria empresarial y liderazgo de la empresa familiar de acuerdo al informe de inclusión financiera 2019 realizado por el Banco Central de la República Argentina a nivel global se percibe en los últimos años una desaceleración en la inserción de mujeres al mercado del trabajo después de medio siglo de crecimiento sostenido esta desaceleración se ve especialmente en América Latina en lo referente a Argentina la tasa de actividad femenina se incrementó de manera notoria desde la década de 1960 alcanzando un pico del 60% en el 2004 para después declinar y estancarse en alrededor del 45% los números muestran que hay mucho trabajo por hacer con relación a la presencia de las mujeres en el mercado laboral continuando con el informe el porcentaje de mujeres empleadas ha ido aumentando en los últimos años lo que redujo levemente la brecha respecto a los hombres alcanzando un 18,7% en el segundo trimestre del año 2019 el crecimiento entre el primer trimestre de 2017 y 2019 del empleo femenino se concentró en trabajadoras independientes un 37% y las asalariadas informales en un 41,7% Bayer finalizó con éxito su proceso de integración y anunció inversiones por 700 millones de dólares en responsabilidad social empresarial en Bayer nos nutrimos con más de 100 años de investigación y desarrollo a nivel global y nuestra pasión por innovar para brindar productos y soluciones de alta calidad pensamos en las necesidades de hoy y aspiramos a un mejor mañana esto lo dijo Christophe Dumont que es el presidente de Bayer en la región del cono sur además agregó nuestro compromiso es trabajar para que la sociedad mejore en armonía con la biodiversidad y lo hacemos en colaboración con científicos y asociaciones organizaciones e industrias en un ambiente de diálogo abierto y transparente la empresa en el cono sur emplea a más de 2600 colaboradores en forma directa y más de 6000 de manera indirecta frente a grandes desafíos de cara a un futuro con un escenario global dinámico y volátil con crecimiento sostenido de la población mundial y un incremento de fenómenos meteorológicos que afecta la producción de los mismos alimentos en ese contexto Bayer continuará con su premisa de ayudar a prevenir y aliviar enfermedades desarrollando los mejores tratamientos médicos y productos para el cuidado de la salud Formosa el IAS habilitó la temporada de verano con piletas inclusivas el predio está ubicado en las cercanías del barrio Namquon y se realizó con el cierre de un ciclo anual de un programa de equinoterapia donde participan niños y jóvenes de escuelas especiales han participado el titular del IAS Edgar Pérez la directora de personas con discapacidad Liliana Saavedra el subsecretario de cultura Alfredo Jara y además de los referentes de distintas asociaciones que trabajan con y para personas con discapacidad en la provincia de Formosa la pileta adaptada e inclusiva le va a permitir a los niños del programa asistir durante el verano además se mostra la estructura que cuenta para aquellos niños con capacidad motriz reducida y se habilitó una sala de estimulación tecnológica consistente en un simulador mediante el cual se pretende en continuar con la estimulación de los niños que asisten a las prácticas de equinoterapia punto final ahora para estas que han sido nuestras estrategias que suman nos volvemos a encontrar la próxima semana en las vísperas de lo que habrá de ser la navidad un beso enorme gracias por estar ahí Chau